¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad ¡Ay, fantasmas! Traigan más asado nomás Porque hay fuego para atrás Los del Fuego, ¿qué ves en Top 104, 9? 8 de la noche, 40 minutos en todo el país 19 grados, 4 la temperatura en Buenos Aires En un ratito llega Luis Perdomo Para quedarse y hacer infumables hasta la medianoche Top 104, 9 Si eres feliz, si eres feliz, estás aquí Top 104, 9 sigue creciendo Estamos en todas partes Súmate al mar Se quitaron un pedazo de mi alma, no está Se va la vida, harás el amor de mi vida y te vas ¿Qué hace un esforo? Porque uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde y ahora yo estoy solo Pero recuerdo lo que me decías Lo que te gustaba Cuando te tenías Cómo me besabas Eso no se olvida Cuando me cantabas Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te voy a ver Tienes que iré ¡Si yo no! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Maldito pelaje! ¡Los Ferrari junto a la mona! ¡Te salió la corobita! 3 minutos para las 9 y la noche en todo el país momento de presentarlo a él Luis Perdomo, ¿cómo le vas? Hola Lili, te salió la corvita ¿Viste? ¿Cómo vas? ¿De qué te reís? De vos, maldito, mirá que maldito, ¿verdad? ¿De qué te reís? No sé dónde estás Ya atrás, ya atrás Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Y me hace falta tu cintura Que todo lo ocura Yo te extraño mujer Y me hace falta tu cintura Que todo lo ocura Yo te extraño mujer Y nunca encontraré la cura Será una locura No volverte a ver Recuerdo cada promesa Que estando solo me pesa Yo te juré amor eterno Pero eso ya no interesa Hoy el amor ya no vale Todas mis promesas de papel Y si me pides que volvamos Volveré Y si te quieres ir volando Volveré Pero no pidas que te olvide No lo haré Yo sé que pase lo que pase Te amaré Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Yo me voy a salir de ella